Oye, me llevo tus ojos, me llevo tus besos, me llevo tu aliento Quiero empacarlo todo en la caja triste de mi sufrimiento Oye, me llevo tus ojos, me llevo tus besos, me llevo tu aliento Quiero empacarlo todo en la caja triste de mi sufrimiento Te juro que siempre llevaré tu amor, porque es lo más grande que he tenido yo Te juro que siempre llevaré tu amor, porque es lo más grande que he tenido yo Entonces te voy a querer, entonces te voy a adorar, entonces te lo juro yo, mas nunca te voy a olvidar Quiero que tengas mi ausencia como algo querido, como algo sagrado Quiero que más me recuerdes y que te imagines que estoy a tu lado Quiero que más me recuerdes y que te imagines que estoy a tu lado A donde yo vaya, a donde yo vaya, llevaré tu amor, porque es lo más grande que he tenido yo Entonces te voy a querer, entonces te voy a adorar, entonces te lo juro yo, mas nunca te voy a olvidar Entonces te voy a querer, entonces te voy a adorar, entonces te lo juro yo, mas nunca te voy a olvidar Entonces te voy a querer, entonces te voy a adorar, entonces te lo juro yo, mas nunca te voy a olvidar Gracias 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 Gracias